El diálogo no se terminó nunca, lo que pasa es que hay momentos donde nos distendemos un poco y hay momentos donde todos nos empezamos a llamar por teléfono y acá estamos juntos de nuevo. En esta oportunidad nos reunimos para ver en qué podíamos colaborar con la llegada del tren social. Por supuesto que cada uno de los que están acá integra una agrupación del espacio Proyecto Nacional y atrás de ello hay un montón de militantes, entonces necesitamos cada uno de esos militantes para que colaboren un poco con esta llegada del tren, ejerciendo precisamente esa tarea militante que es por ahí alcanzarle a la silla a una señora de Dalca, hacerle un vaso de agua, tenerle el nene a una mamá, claro, estar a disposición de cada uno de los vecinos que es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, pero dándole cada vez mayor grado de organización. Mucha parte de esta reunión nos llevó el tema de Griesa, fondos buitre, es decir, estamos preparando después de este receso que hemos tenido, donde cada cual tuvo que ocuparse un poco de sus cosas, volver a salir a dar la discusión política porque cuando no la damos nosotros, las voces que se escuchan son otras y son contrarias. Entonces hoy hemos creado un compromiso muy firme con todos los compañeros que están acá de empezar cada uno a dar desde su puesto un debate muy fuerte sobre los temas nacionales que a veces Trenquelauken adolece de ese proceso de discusión. Nos remitimos generalmente a los temas locales y parece que lo nacional pasará lejos sin saber que repercute directamente sobre la economía de cada uno de nosotros también. Entonces te contaba que estuvimos todos tratando de aportar su granito de arena en el marco de la discusión y en tratar de enterarnos un poquito más cómo es esto de los fondos, si vamos a entrar en default, si no vamos a entrar en default. como para que cuando llegue el momento de salir a la discusión tratemos de que las palabras nuestras sirvan para evitar la confusión que a veces algunos medios tratan de imponer. ¿A nivel local algún objetivo o algún plan de trabajo? ¿Algún objetivo? Recuperar el distrito para el kirchnerismo es nuestro objetivo de máxima, por supuesto, y en eso estamos.